La Universidad Autónoma de Sinaloa, en colaboración con el Instituto de Matemáticas Aplicadas, M.B. Keldich, de la Academia de Ciencias de Rusia, inauguró el tercer telescopio para la detección de basura tecnológica espacial en el Centro de Astronomía de esta casa de estudios, ubicado en la Reserva Ecológica Nuestra Señora Mundo Natural, en el municipio de Kosalá. En representación del rector Dr. Jesús Maduña Molina, el secretario general Dr. Gerardo Lapisco Castro, develó la placa alusiva a la inauguración del pabellón astronómico La Luna. La responsable del Centro de Astronomía, maestra en ciencias, Tatiana Coquina Yurova, se inició ya con la búsqueda de asteroides y cometas para detectar y alertar de su proximidad. El Dr. Ricardo Zelaya Arenas, responsable del observatorio, detalló que se cuenta con el pabellón estrella que hace un levantamiento del cielo de manera general con el telescopio nuevo TAL 250K para encontrar objetos específicos y con el telescopio ORI 25 para el estudio de asteroides y cometas y observar magnitudes estelares.